Hola David, Cristian para Golf Weekend. Un tremendo día para el equipo, tremendo día para ti, con menos 5 prácticamente liderando entre los lugares 1 y 2 durante todo el día. Dirías tú que hubo algún cambio en tu juego de la ronda 1 a la ronda 2 y cómo te estarías preparando para el día de mañana, que si bien vamos a entrar a un inicio mucho más temprano. Bueno, tú dirías, ¿hubo algún cambio entre la primera ronda a la segunda y si piensas hacer algo para el día de mañana? No, no ha habido ningún cambio entre lo que es la primera ronda y la segunda. He seguido con mis rutinas siendo a la misma hora y con el mismo calendario que tuve ayer. Y para mañana, al final he intentado hacer un poco lo mismo, pero obviamente bastante más temprano debido al cambio de horario, pero sí, con el mismo plan. Y lo último, al parecer al equipo le trae muy buena suerte tener tu cara en los head covers. ¿Dirías tú que podría ser algo que lo usemos en los próximos torneos? No lo sé, si Mito y Sebastián siguen perdiendo en esos matches de los miércoles, pues supongo que sí, que lo seguirán usando y si ellos no consiguen ganar, pues seré yo el que use sus caras. Así que creo que es una gran apuesta y una apuesta divertida y me alegro que les esté funcionando bien. ¿Es eso? Great, thank you guys. Good luck tomorrow. Good luck tomorrow.